Pero es momento de dar a conocer cómo van a trabajar en este caso desde el área de salud, atención, porque sabemos que habrán guardia en todos los hospitales para atender sobre todo lo que tiene que ver con las emergencias en estas épocas y en estas celebraciones de fin de año. Las guardias son reforzadas, 24, 25 y quizás un poco más también para ver cómo se va a comportar la gente en estas fiestas. Siempre es bueno recordar, digamos, hacer hincapié, que estamos obviamente las 24 horas del día para atender. Mejor si se cuida a esta gente, hacer lo que sería anticiparse a los problemas con respecto a las bebidas, con respecto a las hidrataciones que se tengan que hacer, a las intoxicaciones que tengan que haber en este asunto, de cualquier índole. Pero de todas maneras, por lo menos la hospitalidad está en condiciones de hacer frente a todas las demandas que tengan con este problema, no solo las fiestas de 24 o 25, sino también de Año Nuevo. Esperemos que esto venga lo más tranquilo posible, pero de todas maneras estamos ya en alerta para este asunto. A veces tienen alguna que otra sira, abren más la sira, los corchos en el ojo, o en ese sentido, y también estamos ya... Estamos hablando de veteranos ya, de viejos, de este asunto, de recorrer el hospital y contar las experiencias que tenemos. Esas son más o menos las consultas que tenemos. Y después, por supuesto, que a veces uno o se corta la luz, la comida parece no, se mantiene la cadena de frío, intoxicaciones alimentarias, pero esto al otro día, viene con náuseas, vómitos, diarrea, bajada de presión y todo este asunto. Y sobre todo, más que nada, lo que siempre solemos esperar, pasada el 24 y promediando la tarde o siesta del 25, se hace mucho calor las insolaciones. O sea, con respecto a las lesiones que hay por la pirotecnia, bajaron los números, bajaron los números. O sea, alguna que otra quemadura por estrellita, por los refusilos de todo este asunto, pero por explosiones de petardos y todo este asunto, no estamos teniendo los números que antes sí había, por con respecto. Pero vaya uno a saber hoy, qué sé yo, si se junta mundial y qué sé yo, los betegos pueden volver a traer los asuntos de la pirotecnia. Un deseo para la comunidad en esta Nochebuena y para toda la comunidad del servicio y la hospitalidad. Y nosotros hemos sido garroteados bastante con respecto a cómo nos trató toda esta pandemia. Hemos tenido pérdida en ese sentido y el homenaje que tenemos es recordarlo en esta fiesta como parte de la familia Vidalera. Primero, las gracias por poner el nombre en el trabajo del año. Y segundo, las ganas que tiene esta gente de estar mejor, bien merecido también lo tiene. Y que esperemos que, primero, esta Navidad traiga la paz y la tranquilidad necesaria. Y el año nuevo sea plagado de mejores expectativas que este año.